El gobernador del departamento entregó tres cámaras de desinfección que servirán para cuidar la salud de policías, militares y la población potosina. Lo que es el tema de prevención y cuidar la salud de quienes están trabajando de manera continua y también están propensos a ser contagiados con este coronavirus y hoy hemos hecho una planificación ya desde el día de ayer a entregar estas cámaras de desinfección a la policía porque los policías están en contacto directo todos los días haciendo patrullaje para el control del cumplimiento y la gente no pueda salir a exponerse en riesgo en las calles. Lo propio para el regimiento Pérez, los oficiales y suboficiales y también los soldados están en contacto directo con la población haciendo los patrullajes correspondientes para cuidar la salud de los habitantes acá en la ciudad de Pochín en el departamento.